y hola que tal amigos muy buenas tardes muy buenas tardes como pueden ver hay mucha alegría y porque hay mucha alegría al día de hoy aquí en la mejor gerra porque tenemos regalos tenemos sorpresas tenemos mucha información que compartir con ustedes y además acompañado de dos bellezas que no tenemos esa dicha todos los días nos acompaña gisela tapia y maría rodríguez que vienen a hablarnos de lo que hay en lindo méxico y nos traen un regalo un regalo que de entrada contiene una tarjeta de 20 dólares tiene por ahí una tasa que me llamó mucho la atención al ratito ella nos va a explicar de qué se trata pero es muy bonita tiene color como entre oro y bronce algo así y además se va a llevar dos boletos para ir a disney nice es un es como una especie de cubeta verdad pero bueno voy a lo importante vamos a saludar a gisela tapia y a maría rodríguez que vienen a hablarnos del día nacional de la margarita en lindo méxico chicas bienvenidas gracias por estar aquí con nosotros en su casita la mejor gerra gracias chui por tenerlos aquí como siempre es un placer es un honor gisela cuánto tiempo de repente cuando te veo hoy miré bueno miré algo en ti miré el nudo que traes en la garganta porque te fueron sentimientos encontrados recuerdos ya no me invitan invito yo sola y voy ahora ya no ya no la invitamos qué cosas no no pues aquí ya estaba recordando yo bueno lo dijo bien ya no la invitan no nosotros bueno este es el ambiente que tenemos aquí el día de hoy chicas bienvenidas como pueden ver tenemos margaritas tenemos por acá un platillo que ya me dio hambre de verdad que estoy tragando porque está riquísimo por ahí nuestra directora en cámaras nos va a dar para ir la producción de este platillo pero bueno cuéntenme de ustedes quién es gisela gisela qué haces cuál es tu rol en lindo méxico y por qué estás aquí el día de hoy bueno tengo bueno muchos roles hago varias cosas ahí pero de las dos principales bueno mi posición de todo el tiempo es head host y ayudó en lo que es la publicidad en español perfecto y maría cuéntanos de ti es una nueva faceta en tu vida es una nueva oportunidad es un reto como lo tomas ser parte de lindo méxico pues nuevamente gracias por tenernos aquí así acabo de empezar con linda méxico tuve esta oportunidad de admi myself to this team para este equipo y agregarme al equipo de lindo tengo ya más de seis meses más o menos trabajando con ellos y yo hago lo que es el marketing bueno asisto en lo que es el marketing y cómo se dice event planning este los eventos planeas los eventos hago los y este pues si ha sido la verdad algo diferente un reto que estoy muy agradecida de la verdad con con griselda y pues también con gisela porque pues en sí casi gracias a ella fue que que llegué y llegué a este puesto entonces estoy muy agradecida y pues estamos aquí para invitar a todos al national margarita de que vamos a tener este fin de semana muy bien cómo se pueden ganar este premio que nos traen que consta de una tarjeta de 20 dólares tiene unas tazas ahí muy bonitas una es de material quirúrgico de acero inoxidable algo así sí y otras con el con el logotipo y además otras cosas que vienen ahí ya para preparar una rica y deliciosa margarita bueno todo todo la receta además se va a llevar dos boletos para que vaya a ver el evento de disney que va a estar el sábado 2 que si es 2 de marzo en el penando la arena ya está dentro ahí están los boletos como pueden ver cómo cómo pueden participar qué tienen que hacer es muy fácil y muy sencillo verdad claro que sí a que nos comenten cuál es su platillo favorito de lindo y su margarita favorita igual y este van a entrar a al sorteo y pues buena suerte para todos para que se ganen esta cubeta porque pues también la cubeta está está muy bonita para para con su hielo y sus cervezas para cuando tengan a sus amigos y ya que comenten cuál es su comida favorita y su margarita favorita y cuando vayan a ver sus partidos de fútbol ahí con los cuates no se les va a enfriar y ponen sus cubetitas le ahorran el trabajo a la esposa y ahí está exactamente ya viene ya viene con su limón también mira y su shot glass y también su tajín aquí está también todo completo muy bien bueno pues ahí está participe coméntanos en este vídeo en este vídeo comente y se va a hacer el sorteo la persona que salga si comentan 20 pues entre los 20 al final hacemos el sorteo y después vamos a conocer el ganador si del que resulte ganador o ganadora empiece a compartir empiece a comentar pero haganlo ya muy bien vamos a hablar del día nacional de la margarita cuando es el día nacional de la margarita en lindo méxico pues será el viernes 22 de febrero y bueno en si vamos a celebrar todo el día pero nuestros especiales van a empezar de las cuatro en adelante vamos a tener margaritas on the rocks por cinco dólares y este también vamos a tener música en vivo vamos a tener a gabriel estrada de 6 pm a 9 pm y pues que más que ustedes igual nos van a acompañar este allí en vivo verdad entonces queremos invitar y hacer la invitación a todos a que vengan también si checa nuestra página de facebook de hecho también tenemos ahorita un concurso igual donde pueden tener la oportunidad de ganar una tarjeta de 25 dólares de lindo méxico que pueden usar para el viernes o el sábado porque de hecho también estaremos celebrando este sábado igual todo el día todo el día tendremos las margaritas de and the rocks de cinco dólares y de música en vivo de 6 a 9 con alma aguilar muy bien entonces empieza el festejo desde el viernes el viernes va a haber música en vivo sí gabriel estrada el charro del norte un saludo para gabriel un abrazo y buena música y acompañado de una rica voy a tomar esta de aquí a ver si no me regaña mi directora nada más para presumirles mire nada más que que ricura esta es de de mango de naranja de que es de mango bueno está riquísima con su hielito con su limón con su chilito y cómo las preparan a ver platíquenme cómo se prepara esta de mango porque vamos a hablar de las margaritas vamos a entrar ya lo bueno en señores y señoras cómo preparan esta a ver para que se vayan imaginando yo voy a ir repitiendo bueno mira yo lo que es experta en preparación de margaritas no lo soy pero bueno pero pues lo que se viene poniendo lo que es el margarita mix con el mango licuado mango natural licuado oiga nada más sé que no es un invento no es un polvito mágico es licua natural ok y qué más y pues como pueden ver pues su tajín alrededor con su limón y pues el hielo que pues todavía le da esa frescura de las ganas de tomarte la verdad y como como estamos diciendo pues estas vienen siendo on the rock y también tenemos las frozen que también pues tendremos este disponibles ese día y bueno de hecho también queríamos hablar de una nueva margarita que vamos a tener especialmente para estos dos días que viene siendo la margarita de guayaba muy bien bueno aprovecho este espacio para recordarles comenten cuál es su margarita favorita cuál es su platillo favorito qué es lo que les gusta del lindo méxico y participa para llevarse una cubeta que contiene muchos regalos entre ellos tiene dos entradas para ir a ver a Disney que va a estar ahí frozen por cierto si usted quiere ir a ver a Olaf ahí lo va a saludar para que sus niños sus niñas disfruten de este evento y una tarjeta de 20 dólares además de otros regalos es nada más para mencionar algunos y esta cubeta que ya mencionó maría y gisela para que puede servir para que usted no ande acarreando la bebida el agua de cebada del esposo del novio etcétera etcétera este muy bien cuántos tipos de margaritas encontramos en lindo méxico hay mucha variedad mira tenemos la de tamarindo tenemos la chamorrita tenemos la de mango tenemos la de house margarita tenemos con jalapeño tenemos la corona rita mucha variedad hay este en las rocas o frozen este la otra pregunta que viene aquí es cuál va a haber alguna margarita en especial que van a estar promocionando el viernes y sábado o la de guayaba cuál de guayaba a ver existe una margarita de guayaba a ver está interesante esto a ver cuál es la margarita de guayaba bueno pues es de fruta de guayaba igual tipo que la del mango este es dulce esta es dulce yo no hay muchas algunas de las margaritas como por si la de tuna tenemos la de tuna esa lleva lo que es azúcar en el rim las que son como de mango las que tienen chile pues llevan el tajín o llevan sal y esta es dulce todas las margaritas llevan sal o no todas no todas como la de strawberry la de fresa no la de tuna no esas llevan azúcar igual también ya depende el gusto del cliente verdad este lo puedes pedir a tu gusto muy bien cuál es la margarita que prefiere los clientes del indoméxico la que más se consume la chamorrita la cual chamorrita es mango con chamoy chamorrita me sonó así como de chamorro ¿cuál es la chamorrita? a ver está interesante esa tiene chamoy y mango licuado y este bueno ponen el chamoy alrededor de la copa ponen el mango ponen más chamoy ponen tajín y te ponen una paleta de tamanito grande muy rica son las personas que le encante lo que es agridulce chilito conozco una amiga que le encanta esa especialidad esa de ayer me preguntaba dice cuál es la digo no yo no sé dice no es que la que tiene chamoy entonces la chamorrita la chamorrita fíjate que el hispano pide mucho la chamorrita el americano te pide mucho la de fresa la de tuna como son más dulces en las rocks la de house margarita son como que no no tanto este como chamorrita eso nosotros el hispano consumimos más ese tipo de también tenemos ahorita sé que estamos promocionando lo que es las margaritas pero tenemos las micheladas también de tamarindo las regulares esas también se piden muchísimo sobre todo los domingos en la mañana ¿por qué será? ¿por qué será? no tengo idea pero domingo en la mañana se reparte mucha mucha michelada ¿has tomado una michelada? o el agua preparada de mineral también ¿por qué te pones roja? yo no sé de qué hablar muy bien bueno entonces ya nos enteramos que la margarita más solicitada es la chamorrita y la que estaría en segundo lugar ¿cuál sería? la de mango la de mango mango con chile y luego tamarindo si no la han probado ahora viene algo nuevo es la primera vez que van a hacer esto que van a presentar la margarita de guayabo bueno esto se ha hecho en otras ocasiones este nada más es digamos que es la neta consentida que solamente la sacamos para eventos especiales o sea que eso no si yo voy después del evento no la encuentro solamente y es por lo mismo para tratar de entregar la mejor calidad tú sabes que la guayaba es difícil no es de no es de tanto temporadas o este es un poquito más difícil de conseguir mango se encuentras todo el año guayabas no también tiene que ver eso muy bien es porque por temporada se puede decir ahorita estamos en temporada de la margarita de guayaba no te la puedes perder si no la has probado no te culpo porque no la tienen todos los días y no la encuentras en cualquier lugar sino en lindo méxico es podríamos decir que lindo méxico es el lugar como correcto para las lo mejor de las margaritas lo más bonito de lindo es que es un lugar un restaurante muy familiar tenemos mucho cuidado no no es como que la margarita es para disfrutar relajarse no es como que vas a salir ahí perdido no 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 el ambiente de ahí es familiar y para nosotros esto es muy muy importante que toda la familia esté a gusto que tengan una bonita experiencia sobre todo perfecto bueno pues entonces ya lo sabes si quieres ir a festejar con las margaritas en lindo méxico este viernes es el día especial mencionabas hace un instante va a haber especiales va a haber también va a haber regalos y sorpresas también va a haber regalos y sorpresas vamos a tener también de hecho de 5 a 7 vamos a tener una que se dice ruleta con premios diferentes premios que vamos a estar regalando si tú estás allí vas a cenar con tu familia a comer a desayunar a almorzar perdón puedes dale a la ruleta y a ver que te ganas tenemos entre los premios se puede decir que tenemos cupones de descuento tenemos shot glasses también tenemos tazas certificados va a haber muchas cosas para poderse ganar los invitamos a que nos acompañen y a disfrutar un buen ambiente música juegos y pues con tus amigos y tus familiares perfecto bueno yo aprovecho para recordar este video vamos a tener acá unos minutos porque vamos a hablar de los platillos y más este espacio esta coyuntura como le decimos para que usted comparta que es lo que más le gusta comente en este video en este video comente que es lo que más le gusta de lindo México que platillo le gusta más si le gustan los tacos si le gustan el pescado frito si le gusta este pollo que nos trajeron aquí pechugas a la diablo pechugas a la diablo están riquísimas con frijolitos arrocito guacamole no 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 riquísimo bueno si usted o le gusta una margarita que otra bebida encontramos aparte de las margaritas pues las micheladas en tequila la cerveza de botella de de draft todo esto lo encontramos refrescos agua de horchata te digo tenemos para toda la familia para los niños también hay que ver si 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 y se van a llevar este regalo se van a llevar un regalo que de entrada tiene una tarjeta de 20 dólares para que usted vaya prácticamente ya comió usted gratis y además se va a llevar dos boletos es lo que viene en el regalo es un super paquete aquí estamos hablando de un pues que le podría decir hay un promedio de cuanto te gusta que estamos en esta en esta canasta unos 80 de 80 100 dólares vale la pena escribir esta es ya sobre todo por el material por la que está hecho es material quirúrgico es algo bonito nos la puedes mostrar por ahí con mucho cuidado ahí vamos a ver vamos a poner a trabajar por acá la bella María que nos está haciendo el favor de enseñarnos esta bonita y lujosa taza mire nada más que hermosura esta pesada esta pesadita si le das hacia la cámara por favor es esta que está aquí mira aquí aquí esa ahí está y si le das la vuelta para que vean que adentro es otro color y otro material bueno está espectacular simple y sencillamente pues estamos hablando de una extensa variedad de regalos que se va a llevar el día de hoy y tiene a ver ese con corte diamante y todo no es de cristal muy bonito bueno que tiene que hacer comenta este video solamente tiene que comentar este video y automáticamente usted se lleva ese regalo ok una tarjeta de 20 dólares y también a ver no nos vamos a tapar por acá ahí está y también se lleva los boletos para Disney Nights dos dos boletos para que si tiene dos niños pues vayan a disfrutar mira llevas tus niños en la tardecita que disfruten y luego puedes ir a darlos a cuidar y luego te vas a una cita romántica con tu pareja ahí en lindo verdad que mejor lugar que está el señor Gabriel ahí para que les cante románticamente y todos felices los niños disfrutaron y en el papá y mamá disfrutan bien muy bien bueno dice hola nunca he ido yo trataré de irme me gusta visitar su restaurante y daré mi opinión bueno Lolita pues déjame decirte de entrada que si nunca has ido al lindo México haz de cuenta que no conoces Gran Rápiz el sabor auténtico de la comida mexicana lo tiene lindo México lindo México ahí encuentras y mira para que te animes mira nada más como te caería una de estas bien frías así a usted que es una señora o una mujer perdón que trabaja que está en casa trabajando o en la oficina o cualquier trabajo que usted haga llega a casa y dice estoy estresado que mejor ir que ir a relajarse con un buen platillo con una buena bebida en un lugar muy bonito muy acogedor está excelente el trato es de primera yo no lo diría si me hubieran tratado mal les diría ya les hubiera dicho porque me trataron mal pero si usted llega siempre mire las sonrisas que tiene esta chica así siempre la reciben en lindo México y bueno platillos una extensa variedad de platillos como el que está aquí háblanos de este platillo bueno estas son pechuegas a la diabla tienen la salsa de la más picosa mucha gente luego dice no es que la salsa de la mesa es dulce bueno le digo es que esta es para una botanita verdad pero si quiere salsa picosa pídala de la diabla usted pida un un platito aparte de salsa a la diabla y le va a dar el toque perfecto a su comida si es que le gusta la comida picosa verdad este hay mucha gente hispana que gusta eso que gusta encontrar salsa así somos los hispanos nos gusta lo picoso entonces esta es la mejor recomendación que hay para si quieres enchilarte bien enchilado de esas que dices ay mamacita pero que pecado cometí y para la gente para la gente que le gusta los mariscos los camarones hay camarones a la diabla si tenemos camarones a la diabla tenemos coptel de camarón tenemos burrito a la diabla tenemos la mojarra frita y también a la diabla encuentras en cuestión de la salsa de variedad y te digo tú puedes comprar tu salsa aparte y lo puedes combinar con lo que sea con los sopes con los taquitos con el alambre con las fajitas con las enchiladas mexicanas mira yo como ahí todos los días y no me aburro con una extensa variedad ¿tienen tacos? oh si tacos ¿gorditas? no gorditas no tenemos puros tacos sopes no tampoco déjame ver flautas ok bueno ya hablamos de los platillos pero tienen antojitos como taquitos hay gorditas pero ¿qué sopes? tamales tamales ya el tamal aquí yo nunca lo había visto así pero tamal seco que lo que es normal en la hoja o mojado donde pides la salsa que quieres la quieres picosa o mediana y te lo hacen así te lo ponen quesito y bien ricos los tamales ahí también muy bien bueno tiene todavía tiene aproximadamente cuatro minutos cuatro minutos para que usted comente este video de lo que le gusta en lindoméxico o que se le antojó de lo que ofrecieron aquí si hay gente que es de esa bravía de esa gente que esos machos yo cuando voy me tomo un tequila encuentran un tequila en lindoméxico así con su chad y su limón y sal claro que sí hay de todo tipo de tequila para la gente que no toma el algo fuerte puede pedir una margarita sin record como estas estas son margaritas para que no vayan a creer que andamos manejando estamos en horas de trabajo que chuy esta gente conduciendo porque anda tan risueño hoy no es que las chicas me hacen reír todas las margaritas las puedes pedir también vírgenes fíjate que nos toca que muchos niños piden la chamurrita pero claro virgen porque les gusta como les arreglan el vaso y todo ese cuando tiene el tamarindo alrededor si la mía si yo pido la mía y mi hija se come así todo el chamurrita de la orilla y yo de verdad me estas dejando aquí sin nada mi chamurrita y ella esta ahí con la orilla mami esperate dame tantito oye chicas bueno pues por acá ya la gente esta comentando lo cual nos da mucho gusto nos dicen que las enchiladas suizas están riquisimas no hablamos de las enchiladas suizas como son verde roja puedes al gusto y también puedes escoger que tipo de carne quieres tenemos pollo bistec al pastor y beef molida nos dice por acá Andrea Alondra dice la margarita de tamarindo con chile y la mojarra a la diabla la mojarra la mojarra esta así grandota ay 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 tengo una conocida que me dice cuando yo vaya usualmente voy a ir porque ahí me encantan las mojarras dice me das un bot allá a la mera esquina dice porque a mi me gusta chuparme los dedos me gusta chupar los huesitos si me sientas en medio dice no puedo comer a gusto oye este bueno estoy leyendo por acá los comentarios me llama la atención por acá dice mi platillo favorito de lindo méxico es el burrito trío y la bebida es una margarita de mango ajá ¿cuál es el burrito trío? ¿con tres burritos? no es un burrito con tres diferentes carnes ya ya tiene arroz listo y tiene lechuga está grande los burritos ahí están de muy muy buen tamaño las personas que llevan un buen apetito es el lugar el burrito si lo pide cena viene acompañado de arroz y frijoles oh todavía por si acaso por si acaso le quedó un espacio fíjate que mucha gente lo que hace es que se come la mitad del burrito de la mitad del arroz y los frijoles y la otra parte es para el otro día entonces tú comes pagas ahí por dos comidas prácticamente es rarísimo el que no lleva una caja por la cantidad tan grande de comida yo cuando ordeno el burrito no me lo termino no yo tampoco yo como en tres días te lo reparto para todas las semanas todas las semanas tenemos burrito dice por acá Alberto Día Internacional también de la Justicia Social pues vamos a justiciarnos unos platillos al lindo sí mira sabes que a mí se me está antojando que me la voy a tomar a ver cállate la boca porque ya sé mira a mí me gusta directo a mí me gusta directo al vaso porque me gusta el pajín mira a mí con el bobo bueno ahí están chicos chicas a qué sabe quieres probar las pechugas yo ahorita me voy a mira venimos preparadas para que prueben venimos a compartir no te preocupes te comparto de mi margarita para que se te quite lo enchilado tres amigos está riquísimo porque tiene pollo asada y camarón camaroncitos y luego tu arrocito tu frijol y tu ensalada y tus tortillas ya sea de harina o de maíz y luego si pides la salsa a la diabla te haces tus taquitos y luego le pones limoncito y luego le pones salsita la gloria mira a veces nosotros de mujeres a veces nos da así como medio depre a mí la comida yo me pido yo cuando me siento así cabizbaja digo como que ya es mucha presión un burrito a la diabla es como un vuelve a la vida para ti así haz cuenta interesante y luego pido lo pido seco pero luego porque lo puedes pedir mojado seco depende de la salsa que tú quieras a la diabla hay quien es bien macho la pide mojado diabla pero si no lo pide con salsa mediana o salsa picosita la verde pero hay quienes si se avientan y te lo piden mojado a la diabla yo personalmente el chile no no es específico ya lo he probado y si si está bastante yo cuando son americanos y me piden comida le digo a la diabla y luego me dice si y luego me dice mojado a la diabla mojado a la diabla si está seguro porque esta pica oh si yo sé me encanta lo picoso si un día nos tocó darle leche a un señor porque lo pidió a la diabla y la mesera le dijo esto está muy picoso oh a mí me gusta lo picoso no el pobre sudaba y servilleta tras servilleta y nos tuvimos que ir a auxiliar se siente se siente usted bien y luego dice no podía ni respirar el pobre que un vasito de leche tenme lo que sea ayúdenme y la leche quita lo picoso sí bueno estamos descubriendo hasta recetas y secretos de cómo combatir el picante pues fíjense lo bueno de compartir dice tres amigos dice para un lunch te lo invito michuy me dice por acá miguel hernández ya nos invitaron el lunch imagínese tres amigos esas galistas ganando dice puede ok muy bien a ver y por cierto hablamos de miguel que hace un trabajo excelente esas playeras a ver miren nada más dice a la perfección ahí está mire que bonito trabajo día nacional si usted está en busca de playeras ya sabe impresionarte para impresionar es un excelente haciendo él hace todo en nuestras camisas de lindo y siempre es una persona que te deja al 100% satisfecha va y te pregunta qué te parece te gusta subo bajo el logo más grande más chiquito el color la tela es un excelente haciendo su trabajo miguel un gran profesional diseños contacte por ahí a mi miguel ponnos ahí tu número para alguien que quiera saber más de tu trabajo como lo mencionan las chicas y si ellas lo dicen no estaba en la pauta ponerlo metimos gol no miguel es un gran amigo de antemano y a mi me gusta siempre resaltar el trabajo de la gente y es latino es gente nuestra a pesar de que somos amigos creo que pero resaltar su trabajo eso queda a un lado es un excelente diseñador y muy profesional ahí está el trabajo y lo acaban de describir ustedes si no te gustó el color si él te manda una muestra y te dice estuvo bajo hace los banners también te lo pone hasta que quedas 100% satisfecha y te ayuda te da ideas es de otro planeta es de saturno yo creo porque yo soy muy desesperado no bueno entonces no se puede ya él busca la forma de que si se tiene que poder tú le dices es que lo quiero aquí arriba ok déjame ver y ya te dice que te parece un poquito más a la derecha ok sabes como defino a Miguel como para él cada problema no es un reto es una oportunidad muy bien usted también no pierde la oportunidad de ir al Indoméxico a disfrutar del día nacional de la margarita que va a comenzar este viernes 22 a partir de que horas bueno pues el viernes empezamos pues todo el día que ahí nos esperamos a las 11 de la mañana abrimos el Indoméxico y estaremos abiertos hasta las 11 11 viernes y sábado hasta las 11 pero nuestros especiales empiezan el 4 a las 4 pm el viernes con nuestras margaritas de 5 dólares on the rocks y el sábado todo el día con este especial y pues como comenté anteriormente tenemos juegos premios música en vivo con Gabriel el viernes y con Alma el sábado de 6 a 9 y pues con ustedes que nos van a estar acompañando el viernes ahí van a estar los amigos de la mejor no nada más vamos no vinieron ellos aquí tenemos que pagar la visita y va a ser de esa manera yendo a comprobar si ese fue el acuerdo ustedes van prometen vamos a ver si cumplen y para eso nosotros vamos a dar cita de que cumplan con el estándar de que esté la margarita de guayaba porque si la estamos promocionando y no llegan entonces usted va a ir con esa confianza el viernes a partir de las 11 de la mañana se cansó de llevar su comida de todo déjese chicón siéntase la vida es una y se va bien rápido y se quedó con ese antojo que acaba de ver ahorita toma de nuevo a ver vamos a ver aquí estas chicas yo quiero probar aquí un poquito porque dije que no me hagan esto que yo estoy yo estoy a dieta miren nada más tú come que yo trago yo voy a probar aquí poquito el pollo porque yo dije que está picosa pues me voy a atrever a comérmelo de veras a ver que están me mando a llorar tan rico están bueno ahí está miren ahí están las chicas compartiendo con ustedes buen provecho para los que están allá en casita buen provecho ahí está la margarita para que no se me vaya a poner a llorar no llore chata no más acuerdes pero riquísimo nomás me acuerdo riquísimo dice con esta hambre que traigo bárbaros no hombre chata ya somos dos ya somos dos lucía montaño la directora de grass que por cierto ya nos va a traer un anuncio por ahí a los que les gusta el fútbol lucía cuando vayas ahí al lindo méxico tómate un selfie con una margarita y dígala escuchaste aquí en la mejor guerra para que te den un descuento muy bien entonces ya lo saben vamos a cortar el video nos vamos a despedir pero en breve les vamos a notificar quién va a resultar ganador de este regalo que nos traen estas bellas chicas que es bueno me gustó la taza y esa no me la puedo quedar yo la hubiera sacado muy bonita y además pero tiene otras tazas adentro de lo que es con el logotipo del lindo méxico muy bonitas muy bonitas diferentes diseños esa bien romántica dice taquero mucho la que agarraste ahorita ahí está miren nada más por si quieres decirle algo bonito a alguien te quiero mucho taquero mucho está del otro lado ahí está muy bien que bonita taza bonitos colores y bueno además viene con su limoncito viene todo para preparar una bebida de esas que a usted le gusta esa canasta puede ser suya con todos los regalos sin contar que viene una tarjeta de 20 dólares aparte este es material de metal y de aluminio y también vienen dos boletos para que se vaya a Disney Night solo tiene que comentar en el video lo que le gusta del lindo méxico me gusta el servicio también pueden poner eso claro si nosotros tratamos la mayoría de dar lo mejor de nosotros siempre estamos abiertos a comentarios a feedback para que nosotros podamos mejorar es la única manera que podemos mejorar y también estamos abiertos a cuando felicitan a alguno de nuestros meseros o las hostes siempre ellos tratan de dar lo mejor nos preparamos para que tengan una muy bonita experiencia con su familia muy bien bueno pues como pueden ver lindo méxico tiene buenas bebidas buena comida buen servicio belleza a la hora de llegar usted ahí no le atienden con profesionalismo una sonrisa porque usted es lo que importa en lindo méxico nos preguntan que si hay especiales para grupos de personas no no especiales para grupos no bueno para saber más información quizás mucha gente quiere tener información si pueden festejar un cumpleaños si tienen que reservar a donde se pueden comunicar buena pregunta verdad esa no la tenía pues también se pueden comunicar también por vía facebook también pueden ir a nuestra página de facebook o al teléfono también es 616-261-2280 muy bien otra vez 616-261-2280 perfecto bueno pues chicas aquí ya tienen un montón de piropos dice que dice enchilas a la mexicana otra muchacha por acá nos dice que son muy bellas dice lo mejor es la gente que ahí trabaja gracias hacemos lo mejor que podemos es un placer atender a toda la gente que llega ahí les agradecemos que escojan a lindo méxico para ir a hacer sus fiestas para ir a almorzar para ir a pasar tiempo con su familia en verdad se los agradecemos y lo apreciamos bastante muy bien yo les quiero invitar a los que nos hacen el favor que están conectados ahí compartan este video para que lleven el mensaje de nuestras amigas que vinieron a invitarnos y amigas de ustedes también que nos vinieron a invitar para disfrutar en este hermoso lugar lindo méxico si usted no vive aquí quizás puede atraer algún familiar y lo invita que pase un rato ameno agradable con música en vivo y además lo que ya escucho las margaritas pueden tomar de nuevo margarita para que se les antoje porque dicen que qué bárbaros que los están haciendo sufrir salud que rico ahí ahí está queda grabado y de fondo lindo méxico como pueden ver una hermosura por belleza no se pueden quejar chicas nos despedimos un mensaje alguna invitación de su corazón pues igual primero que nada agradecerlos antemano a todos los que nos apoyan nos apoyan evento tras evento también que estamos ahí siempre y igual los que vienen a visitarnos a celebrar como mencionó Gisela sus cumpleaños aniversarios fiestas empezar en familia vengan este fin de semana a festejar el día de la margarita y a disfrutar de música juegos premios los invitamos el viernes y sábado y también quería otra vez repetir que todavía tienen otra oportunidad de ganarse una tarjeta de regalo de 25 dólares si van a nuestro facebook y tenemos un concurso esa es otra oportunidad que tienen si quieren visitarnos en nuestra página de lindo méxico en facebook ahí también van a tener la oportunidad de ganar los esperamos y muchas gracias por tenernos aquí chui y este aquí en la mejor este pues si Gisela pues si miren yo siempre digo el invierno es muy blanco verdad no hay nada de color nosotros le debemos poner color a nuestra vida y que mejor que con un color hermoso de margaritas color bonito en los platillos una rica música rico ambiente entonces es nada más darte ese ese permisito ir a disfrutar en familia o en compañía de tus amistades y el mejor lugar les lindo méxico ahí los esperamos con mucho gusto con los brazos abiertos y con el mejor servicio que se les puede dar muy bien como a mí me gusta que la gente no se quede con ganas y si se quedan con ganas pues ya va a ser decisión de ellos pueden volverla a tomar porque dicen acá me están quejando dicen no hagan eso porque ya me quiero salir del trabajo pues que se salgan con ganas cuando terminen no 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 abandonen el trabajo porque no sería lo correcto pero cuando salga que su mentalidad esté pensando en lindo méxico en lo que es la celebración del día nacional de la margarita si no se puede aguantar para el viernes pues puede encontrarla desde ya verdad ya claro que sí claro que sí y yo me estoy tomando una de mango y Gisela acá está tomando una margarita los esperamos con tajín lo puedes pedir con sal pero con tajín como que tiene un toque especial bueno es que yo me gusta con tajín dice no manejen muchachas no 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 estas son estas no tienen si son vírgenes son vírgenes pero igual y están ricas igual y regresamos después del trabajo ¿cuántos esos tengo? son ocho ocho doce así nos despedimos gracias recuerde gracias por comentar y por compartir este video en breve vamos a sacar a los que comentaron vamos a ponerlos en una tómbola y vamos a hacer un sorteo para que usted sepa quien será el ganador y se lleve este regalo que nos trajeron entre ellos los regalos bueno una tarjeta de 20 dólares aparte de muchos regalos que vienen en esta cubeta y dos boletos para irse a ver el evento de Disney Nights gracias lindo México gracias María gracias Gisela gracias por la invitación gracias a todos que se conectaron salud